Ahora, el punto final para mí es, para prepararnos en este proceso de escalamiento de empresas, es qué tan dueño me hago de todo esto, qué tan dueño soy de estar cerca del equipo de producto, y dicho sea de paso, de nuestros clientes. Al principio somos pocas personas, entonces yo mismo, el fundador mismo debería estar cerca de los clientes. En las estadías iniciales esto es un criterio fundamental y muy pocas veces se lo ve. Cuando me vienen a hacer un pitch, les pregunto cuántas conversaciones has tenido con tu cliente en los últimos tres meses, y esto es un factor fundamental. Luego les pregunto, ¿qué has aprendido? ¿Qué has cambiado en tu producto o en tu solución? Estos son indicadores bien claros acerca del estadio y del compromiso de ese emprendedor con solucionar un problema para sus clientes. Estamos hablando del liderazgo, y el liderazgo es fundamental para buscar la escala. En realidad el liderazgo es fundamental en todos los estadios, pero ese fundador inicial que tiene la pasión, que surge del propósito, y que tiene una comunicación y una contención al equipo muy potente, eso se potencia y se riega, se madura todos los días. Son vínculos que tenemos al final del día con nuestro cliente interno, nuestro equipo, nuestros colaboradores, nuestros mentores, nuestros socios, los amigos y partners de la empresa, y por supuesto, nuestros clientes externos, a quienes estamos dándole una solución. Si no tenemos tracción, si no estamos pasando de un nivel a otro, difícilmente podamos apuntar a la escala. Para mí, el tema de la escala es un gran misterio para muchos de los emprendedores. Se resume a potenciar todos estos aspectos vinculados al producto, vinculados a la distribución de esos productos o canales, vinculados a la visibilidad de mi marca personal como emprendedor, que genere confianza, y obviamente la visibilidad que le podamos dar a nuestra empresa, a las actividades que estamos desarrollando. A los temas que estamos solucionando. Que le podamos dar visibilidad al impacto que estamos creando. Que también es muy importante para encontrar esa escala. Desde luego que es importante la parte del equipo y la ejecución. Y tener una consistencia muy potente en el liderazgo. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que estoy empezando a tener escala? O sea, cuando no tengo que hacer tantos esfuerzos de marketing, de publicidad, y la compra o la recompra es consistente, es nueva, viene por sí sola, se está moviendo todo el tiempo. Los índices de crecimiento han aumentado. Acuérdate de esto, índices de crecimiento. Es decir, el porcentaje de crecimiento que antes podría haber sido, no sé, 10% mensual, ahora es 12% mensual. No en términos absolutos. Estoy hablando de términos relativos. Ahí es donde se genera todo el entusiasmo del ecosistema que está a tu alrededor. Desde los clientes que sienten que si no están tomando tu solución, se están perdiendo de algo. Están perdiendo eficiencia, oportunidades. Algo se están perdiendo. Los inversores que dicen, no, esta empresa ya ha logrado el Product Market Fit y está listo para escalar. Ha logrado esa vinculación del producto con el mercado, ese fit, ese ajuste. Los emprendedores que están llevando adelante con sus equipos, la implementación y la ejecución de este proyecto, están totalmente alineados a esta vocación de servirle a un determinado target del mercado. Que, por supuesto, está bien identificado, no bien, perfectamente identificado. Y es donde también hemos descubierto un modelo de crecimiento consistente. ¿Se acuerdan que decíamos en el crecimiento estamos avanzando y aprendiendo en todos los canales? Bueno, aquí ya en la escala aprendimos cuál es el canal o los dos canales en donde tenemos diferenciales, donde hemos podido experimentar tanto que hemos descubierto la poción mágica de crecimiento. Eso nos habilita a pasar a la próxima etapa en el emprendimiento y poder aspirar a escalar. Creo, al final del día, que la escala nace desde una mentalidad. Todo el equipo tiene que estar alineado en ese pensamiento de crecimiento creciente. Pensando en traer soluciones a sus clientes, quienes sean que sean, porque pueden ser hasta los mismos clientes internos. Es una mentalidad de contagio permanente, de comunicación permanente con nuestro mercado, con nuestros clientes, con nuestros aliados. Es una vocación de vínculo permanente con nuestros inversores. Sean amigos y familiares al principio, sean semilla, ángeles y, ¿por qué no? Venture Capital. Ahí es donde yo creo que tiene sentido buscar inversión. Le ahorramos tiempo a los inversores. Los inversores tienen un trabajo muy duro en Latinoamérica porque no se encuentran suficientes cantidades de proyectos que tienen potencial de escala, que apuntan a mercados grandes. Estamos hablando de un TAM, de un billion como mínimo, o que atienda 3, 4, 5 millones de usuarios potenciales. En otras palabras, mercados chicos son difíciles de escalar. Nichos muy específicos son difíciles de escalar. Y son un poco atractivos para los inversores porque no pueden ver, o les resulta muy difícil ver, que su inversión va a crecer muchas veces. El riesgo aumenta y el valor que podemos darle disminuye. Y eso creo que es también un poco el trabajo que tenemos que hacer nosotros con los inversores. Es el trabajo de hacerles bajar el riesgo. ¿Cómo les bajamos el riesgo? Con todo lo que mencionamos antes. Así que es una vocación del emprendimiento de escala, el emprendedor de escala, el equipo de escala, equipos de alto performance. ¿Lindo? Suena muy lindo. Desde el punto de vista de llevarlo a la práctica, es bastante complejo. Es renunciar a muchísimas cosas todos los días. Es entrenarse y aprender todo el tiempo. Es conversar y vincularse desde una manera hermanada con nuestros stakeholders principales. Principalmente nuestro equipo y clientes. Es esa vocación permanente de darle soluciones a problemas importantes que tiene nuestra sociedad. Porque ahí tiene un impacto, ahí tiene una llama especial. Ahí atrae y convoca a mucha más gente a ser parte de esa causa. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es la escala? ¿Cuáles son los equipos escalables? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que hacer para escalar? En mi libro Liderazgo Co. Aprendizajes de éxitos y fracasos en 20 emprendimientos. Hablaba de que para escalar necesitamos cinco cosas. Saber el para qué, el con quién, el cómo, que obviamente son los objetivos que vamos a definir. Tener muy clara la dirección hacia donde vamos a manejar y conducir la empresa. El cómo, que son el conjunto de metodologías, métricas, etcétera, para ver ese crecimiento. Y finalmente el cuándo. El cuándo es el factor decisivo. El cuándo es cuando pasamos de la idea a la acción. Una iniciativa nueva adentro de una empresa que ya venga de antes. ¿Se pone o no se pone en valor? ¿Se ejecuta, se testea, se experimenta? ¿O se queda ahí en esa caja de proyectos que alguna vez podremos llevar adelante? ¿Estamos conversando lo suficiente hoy con nuestros clientes? Porque eso también es parte de ponerlo en práctica. Parte de compartirlo. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Crees que tienes una empresa escalable? Bueno, hablemos de esto. Espero tus comentarios. Un abrazo. Gracias.